Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar en el navegador Microsoft Edge, la última versión, cómo activar el modo lectura. Si eres de lo que lees con bastante frecuencia, te encontrarás con sin número de anuncios, de cosas que pueden distraerte a la hora de la lectura. Agarramos este artículo sobre Alexa y vemos la cantidad de anuncios que tiene y podríamos distraerlo con facilidad al leer cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo vamos a activar el modo lectura en este navegador? Muy fácil, le damos a esta barra arriba, vemos este libro con una bocina, él también puede leer, pero en este vídeo sólo me centraré en cómo activarlo y desactivarlo. Lo primero que haremos es dar clic y vemos de inmediato que solamente quedan las imágenes, imágenes relacionadas con el artículo. Si el artículo tuviera más imágenes estuvieran aquí, pero como solamente esta está relacionada con el artículo, se quedó ésta. Entonces, para desactivarlo, hacen la misma forma. Y volvemos al modo actual que estaba nuestro navegador. Es cuanto al modo lectura en el navegador de Microsoft Edge.